Descorcha un vino, relájate y prepárate para disfrutar un nuevo destino de vinos y placeres. Hoy te invitamos a disfrutar la historia, el arte, los vinos y toda la propuesta gastronómica que ofrece Bodega Los Toneles en el departamento de Guaymallén, provincia de Mendoza. Bienvenidos a vinos y placeres. Bodega Los Toneles es una bodega urbana ubicada muy cerca del centro de la ciudad de Mendoza. La arquitectura de su edificio se remonta a 1922 y fue puesta en valor en 2010 por la familia Millán, por lo que hoy es considerada Patrimonio Cultural de Mendoza. Es un gusto estar nuevamente acá en Bodega Los Toneles, una bodega con un edificio histórico, me decías que están cumpliendo 100 años. Juan, bienvenidos, un placer recibirlo a ustedes y es cierto, nuestra querida bodega hoy, o este año mejor dicho, está cumpliendo sus primeros 100 años. Una bodega en la ciudad de Mendoza debe tener una historia súper interesante, ¿no? Porque habla de una vitivinicultura de otra época. Exactamente, va directo a la historia primigenia de la vitivinicultura mendocina cuando, por ejemplo, el tren llegaba muy cerca acá. Y todo tiene que ver porque realmente era una bodega que tenía tan a la mano el tren que facilitaba los envíos de cargas hacia todo lo que es Buenos Aires y el este argentino para, en algunos casos, su posterior exportación. Entonces, hace referencia a lo más antiguo que conocemos de la vitivinicultura actual, digamos, moderna, de venta de grandes camiones, grandes movimientos de uva. Increíble. Como decíamos, una bodega de 100 años, Gonzá, que han tenido que remodelar un poco esta sala cuenta y muestra lo que ha sido el trabajo de restauración de la bodega. Exacto. Ha sido un trabajo muy grande. Si bien la bodega está cumpliendo 100 años, donde nosotros hoy estamos caminando y prácticamente todo lo que puede ver el público que nos visite es nuevo. No va a tener más de 20 años. La verdad que desde que Familia Millán adquirió el espacio, el lugar, comenzó una restauración muy importante que nos lleva a tener grandes espacios como los que tenemos hoy. Esta sala, que pueden visitarla en la casona, cuenta el antes y el después de cada uno de estos lugares que nosotros tenemos la oportunidad de conocer. ¿Por qué se da que la Familia Millán decide comprar una bodega antigua y no hacer una construcción moderna o otro tipo de inversión? ¿Cuál fue la idea? Esto es una historia muy linda y compleja también porque la Familia Millán compra este terreno y este edificio durante la crisis que estábamos viviendo cerca de los 2000 y su función o su finalidad era otro. La realidad era que todo el adobe estaba listo para tirarse y construir un gran depósito, un gran centro logístico para todo lo que es la empresa fundacional, digamos que es Átomo y en el medio algunas personas de la familia amantes del vino y del buen vivir empiezan a ver esta veta y esta posibilidad de entrar en el mundo del vino y ahí empieza a armarse lo que finalmente va a hacer Bodea de los Toneles como la conocemos actualmente. No sabía esa historia muy interesante, Gonza, cómo cambia... Y veíamos acá algunas fotos de algunos lugares que hoy son referencia, como este por ejemplo, lo que era en su momento, es increíble la restauración, cómo ha trabajado el tema de las piletas también. Exacto, bueno, el arco es hoy nuestro emblema, todo visitante tiene una foto en nuestro arco y acá podemos ver cómo realmente estaba antes y cómo se trabajó, cómo se tiró mucho y cómo se levantó mucho acá. La verdad que ha sido un trabajo muy importante, tanto es así que en el 2008 esta bodega fue nombrada Patrimonio Cultural de Mendoza, lo cual primero fue un cariño para el trabajo que se estaba haciendo y también obviamente un impulso y una ayuda muy importante. Entonces también es reconocer eso, que levantar la historia de nuestra cultura mendocina tiene su premio y hoy todos los visitantes pueden estar orgullosos de conocer una bodega que es emblema y es Patrimonio Cultural de Mendoza, como tantas otras. Sin dudas que sí, si querés vamos a seguir recorriendo. Gracias. En cada espacio de la bodega y de la casona se respira el arte, la historia y un lugar hermoso para descubrir. Vamos a seguir recorriendo la casona de la bodega Los Toneles, esta casona preciosa que se ha convertido en galería de arte. Exacto, Juanpi. Esta casona también, como todo en la bodega, tiene su historia. Ajá. Esta era la casa de uno de los fundadores, de uno de los hermanos Armando. Acá ha nacido gente, hemos despedido o han despedido de Barcelona. Entonces nada, tiene una historia que va muy atada a la familia, incluso el piso que podemos ver acá es original, o sea que tiene ya casi 100 años, calculamos, poco menos. Y hoy se ha transformado en la galería de arte, una galería de arte bastante interesante y que habla mucho de los mendocinos y su cultura. ¿Quiénes disponen en esta galería? Acá han pasado varios artistas. Actualmente en el Hall Central está Juan Castillo, pero también tenemos otros artistas en las distintas salas. Podemos encontrar artistas que ya son reconocidos, como mencionaba Juan Castillo, Natalia Sánchez Valdemoro, perdón, y algunos emergentes como Paula Drey de Mie, entre otros. También ha pasado Osvaldo Chavaza, Patricia Suárez Rollerone. Así que nada, lo que se busca es mostrar y darle un lugar al artista plástico mendocino para que pueda mostrar su obra y poder mostrársela al mundo. O sea que como polo turístico, como una bodega que recibe muchos turistas, es interesante para abrir esto que es lindo mostrarlo al resto del mundo. La Casona de por sí es una obra de arte. Los techos, la altura, las dimensiones del lugar, lo que vos decías del piso, acompañado del arte de los artistas, la verdad que es espectacular lo que tiene acá, Gonzalo. Sí, es hermoso, es hermoso. Y la verdad que Melissa Millán, quien es la curadora, ha hecho un trabajo, y hace un trabajo muy puntuilloso. Trabaja prácticamente con cada uno de los artistas que vienen a exponer. Y la realidad es que esto es obra y arte de ella también. Así que es importante reconocérselo. Seguro que sí. Muchas gracias. A vos, Juan. Ya seguimos recorriendo los espacios que propone Bodega Los Toneles. Continuamos descubriendo rincones de bodegas Los Toneles. Y uno de los lugares más interesantes es el subsuelo de antiguas piletas remodeladas e intervenidas artísticamente que nos llevan a la cava privada que conserva los vinos históricos de Los Toneles. Ema, ¿dónde estamos ahora? Te comento un poco. Estamos en el corazón, en, si pudiéramos decir, el corazón de la bodega, así también como el restaurante abrazado de bodega Los Toneles. Estamos en nuestra cava privada. Muy pocas personas tienen el privilegio de entrar, así que gracias a ustedes. ¡Qué bueno! Nos dimos ciertas atribuciones al momento de... Salud por eso, entonces. Salud. Principalmente acá transcurre un poco y se materializa un poco la historia de los vinos de Toneles, tantos años que han sucedido y acá podemos tener un poco de esos años, una muestra de esos años conservando desde el 2008 en adelante. Básicamente los vinos de mosquita muerta, de Toneles, de fuego blanco, así también abrazado, han pasado tantos, tantos litros de vino, si pudiéramos decir, millones de litros de vino y acá un poco de muestra podemos dar. Hay veces que el vino habla por sí solo, pero hay veces que también está bueno explicarlo un poco, como para que la gente lo entienda, ¿no? Seguro. Los vinos de mosquita muerta, de Toneles, están intentando transmitir, comunicar, no solo un gusto, no solo un maridaje, sino también una sensación, un momento, algo especial que puede transcurrir. Generalmente una botella de vino abierta también transcurre con una historia. Entonces está bueno también contar un poco nuestra historia. Ema, hablame un poquito de esa historia de la que me estás mencionando. Te comento, los vinos que las personas más buscan al momento de llegar al abodeo que se encuentran justo en la bodega son los de mosquita muerta. Son nombres particulares que a la gente le llama la atención, que están en la cultura nuestra. El mosquita muerta, el sapo de otro pozo. Y jugar también un poco y dar vuelta algunas de estas mismas frases. El cordero con piel de lobo, bien conocido el lobo con piel de cordero. Son vinos particulares que mucha gente busca y tienen siempre un backup, tienen una historia. Y cada uno de estos son miembros de la familia, de la bodega, por ejemplo. ¿Ah, sí? Me gusta jugar un poco, justamente comentar este tipo de historias, mucho más explayándome. Pero nada, las mosquitas muertas son las mujeres de la familia, el sapo de otro pozo, el malcriado por mosquitas. Son principal miembros de la familia de la bodega. Pero a su vez también está bueno el materializarlo y que la gente cuando viene a la bodega, cuando viene al restaurante, es otro tipo de magia. Se deja embeber por la experiencia. Muchos estamos encargados de hacerla, de hacer una experiencia única. De dar la frutillita al postre. Además, los vinos no solo son de acá de Terroar, de Mendoza, también tienen mucho de San Juan, de Pedernal. Entonces, contame un poco cómo se diferencia eso en las líneas. Perfecto. Las líneas de Mosquita Muerta, que son 90% blends, son Mendoza. Sí. Principalmente. Trabajando con Valle de Uco en su totalidad. Después encontramos líneas Toneles, Abrazado, Fuego Blanco. Particular, el concepto de Terroar que tenemos nosotros es la línea de Fuego Blanco. Bastante particular, todo se realiza acá en Mendoza, la uva, el proceso, pero toda la uva es de Valle del Pedernal, de San Juan. Bastante particular, muy diferente el suelo. Para que te dé una idea de lo diferente que es de toda la superficie de la Tierra, el 6% de esa totalidad tiene las mismas características del suelo. Es algo muy particular. Parte de ese 6 y la Antártida, donde no se produce absolutamente nada. Entonces, únicos en su tipo. Síguenos en nuestras redes como Vinos y Placeres. Al estar ubicada tan cerca del centro de Mendoza, Bodega Los Toneles, es muy atractiva, no solo para visitar la casona de arte y degustar los vinos, sino también para probar los platos del restaurante Abrazado, recientemente remodelado. Mendoza, Bodega Los Toneles, es muy atractiva, no solo para visitar la casona de arte y degustar los vinos. Y adivinos, nos queda hablar de la propuesta gastronómica que tienen en este lugar Abrazados, con muchas novedades. Exacto, Juanpi. Después de todo lo que hablamos, nos toca una parte que es la que nos lleva a un momento un poquito más personal, que es el tema de la gastronomía que estamos haciendo en Abrazado. Y digo personal porque hemos intentado, no reinventarnos, pero sí mejorar un poquito ciertas cosas que si bien estábamos contentos, hoy nos enorgullece más. Y es llevar la experiencia del restaurante Abrazado a algo más personalizado, una experiencia que sea muy particular de cada uno de nuestros visitantes. En esto, hemos ampliado nuestra carta, estamos en un proceso de crecimiento de la carta misma, donde si bien somos reconocidos por las carnes maduradas, hemos empezado a experimentar con algunos otros platos. ¿Cómo qué, por ejemplo? Bien, uno de los platos que es nuevo, 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 es un ceviche de pesca blanca, donde Mati, nuestro chef ejecutivo, busca arriesgar un poco, porque alguien que viene a nuestro restaurante, encontrarse con la propuesta de un ceviche, y puede salir muy bien o puede no estar a la altura. Pero realmente estamos muy contentos porque quienes lo prueban, dicen que se sorprenden porque no se imaginan encontrarse una comida de una tradición peruana, un poco oriental, aquí en Abrazado. Entonces, nada, muy contentos con este plato. Además, otras cosas como algunas pastas nuevas, inclusive tenemos una pasta, unos noodles de ricota, que son aptos para celíacos. Entonces, es abrir la posibilidad de que alguien pueda comer una rica pasta sin importar si puede comer gluten o si no puede o no quiere. Bueno, ya también se ve una renovación del salón, han hecho un trabajo de restyling, ¿no? Sí. Justamente esta semana terminamos con un trabajo que nos llevó varios meses, un proceso de acustización de todo lo que es el salón Abrazado. Creíamos que era algo a mejorar. Entonces, como van a poder ver, nosotros a mi espalda tenemos un cortinado muy lindo que además está solventado por detrás con paneles acústicos. Y a tu espalda, en este caso, vamos a encontrarnos con franjas acústicas que ayudan a que la experiencia sea un poco, como veníamos hablando, más relajada. Acordate que siempre Abrazado se caracterizó por esto de que queremos que el comensal o el visitante venga y se quede y que haga sobremesa y que tome su tiempo y que se sienta como si estuviera en su casa o como si estuviera en la casa de un amigo que lo recibe para invitarle algo rico de comer. Y la propuesta no es por menú solamente, sino que además tienen propuesta a la carta, o sea, es una propuesta bastante más informal que en otras bodegas por ahí. Sí, exacto. Nosotros como somos una bodega urbana y un restaurante, que si bien está dentro de una bodega, somos un restaurante urbano, nuestra principal característica es esta, que vos podés venir y elegir los platos a la carta. Vas a tener la posibilidad de elegir menú, que ya viene en maridado, con toda la línea mosquita muerta, pero la realidad es que la principal experiencia de Abrazado es que vos tenés la posibilidad de elegir a la carta lo que querés comer. Bueno, ya les agradezco muchísimo que nos hayan recibido acá en la bodega y siempre con estas novedades, siempre con lo que están trabajando, así que muchas gracias. A vos, Juanpi, por venir y los esperamos siempre que quieran pasar por la bodega de los terminos. Muchas gracias. Esta fue una nueva experiencia de Vinos y Placeres. Hasta la próxima. Salud. ¡Gracias!